Por ejemplo, esta es la guardia del unicornio, esta es la guardia de la Forza de Donde, la guardia de la señora. Se supone que todas las guardias, según dice el hombre este y en este caso el Tomo Fernández, que es el más importante a través del demonio medio italiano, dice que todas las guardias van y van. Estos son muy buenos, para tu dejo. De hecho, viste que la guardia de la vista es la más rápida de la estatura. Al rifle que te preguntan qué le parece un bien, que le da a veces la verdad. No, pero es que no es para nada. Yo normalmente no creo que haya una guardia de una suposición de guardia real.